Desde la Consejería de Salud y Consumo queremos daros la enhorabuena a Redacción Médica por este vigésimo aniversario. Muchísimas gracias y enhorabuena por mantener esta información transparente y rigurosa que hace llegar a los profesionales, a las instituciones, a las asociaciones y a todo el público en general las estrategias de los sistemas sanitarios. Muchísimas gracias, enhorabuena y os deseo muchos años más de esta comunicación rigurosa y transparente.